Para seguir con las intervenciones, tiene la palabra la doctora Débora Rainieri, docente, investigadora, Facultad de Derecho de la UCA. Doctora Rainieri, ¿está por ahí? Doctora Rainieri, ¿está por ahí? Y todos los que se están siguiendo el debate. Bueno, seguimos con el que sigue, porque la doctora no aparece conectada, le pedimos que se, ahora la van a llamar de informática de la cámara. Seguimos con Gisela Rainaga, médica por la vida de la provincia de Tucumán. Doctora, ¿está? Sí, aquí estoy. Doctora queda en uso de la palabra, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido agotador hasta ahora, así que bueno, les pido ánimo y les pido también sus oídos, ¿sí? Creo que acabamos de hablar un poquito de esto que escuchaba yo de la punta del ovillo y de estos valores que compromete la Constitución. La verdad que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo llegó la Argentina a este proyecto de ley de aborto? Es decir, tenemos una Constitución, provida, que defiende la vida de la madre y del niño por nacer. Yo asisto en mi trabajo diario a mujeres embarazadas y tantas otras que no pueden quedar embarazadas. Y la verdad que reflexiono sobre el dolor de la pérdida de un niño en el vientre materno, en donde el dolor de esa pérdida es inevitable. Sea una pérdida por un aborto espontáneo o por buscado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, sabemos que el niño por nacer recibe en el vientre materno, ya desde la concepción, una impronta biológica que le se da en ese link, en esa relación madre-hijo, un vínculo único e irrepetible. Porque cada embarazo es diferente y único. Y este vínculo existe aún aquella mujer que lo quiera negar con todas sus fuerzas. Dependemos todas las personas de nuestra gestación, de nuestro entorno. Llámese ese entorno útero-materno o sociedad. ¿Y qué seguridad como Estado transmitimos a ese entorno si atentamos contra la vida? Que no se interrumpe, sino que se aniquila. Entonces, ¿no será realmente el camino el brindar seguridad a ese entorno que en primer lugar es su madre? Y a madre me refiero a la mujer embarazada, ya que es madre desde el instante que se encuentra gestando a un nuevo ser humano, a otro miembro de la sociedad. Y por eso tiene que sentirse segura, no para matar su hijo, sino para no privarnos como sociedad del valor intrínseco de la existencia de ese argentino. Es más, si no creyera lo que digo, a ustedes no quisieran escuchar esta verdad. Solo bastaría mirarnos al espejo para mirar cada uno que la vida vale. Y cuanto más seguridad le brindemos a una mujer embarazada, más seguridad le transmitirá al niño en su seno. Y para ello necesitamos un entorno social seguro. Una sociedad que no se rinda a intereses extranjeros, a políticas mal llamadas de salud pública, que solo buscan intereses de algunos pocos. Y a políticos que ponderan la muerte de un inocente como un chivo expiatorio de sus fracasos. No podemos, estimados diputados, continuar con una precariedad social que a una mujer embarazada que vive distintas dificultades le ofrezcan aborto. Antes bien, se le debe dar seguridad a ambos, madre e hijo, para enfrentar todas esas dificultades. Hoy llegamos a un momento crucial, ¿no? Ese diálogo que había uno que hablaba. Debemos generar una asegurización de la mujer embarazada. Fortalecer esa relación intrínseca de madre e hijo. Y no propender, destruir ese apego que se construye día a día. Que el niño por nacer y su madre estén tranquilos, no angustiados. La defensa y protección de la vida de todo ser humano debe ser tutelada en todas las etapas de su vida. Cuanto más desde la gestación hasta los primeros años de vida, porque son relevantes. Miren, es imposible hacer un baremo de traumas. Pero sí sabemos que si estamos frente a una mujer embarazada, que viene con situaciones difíciles en su vida, no podemos ofrecerle como solución otro trauma, como un aborto. La estaríamos vulnerabilizando aún más. Ya que la daña, la verdad, la daña muy profundamente. Se deben tomar decisiones políticas que garanticen que las mujeres embarazadas estén tranquilas, protegidas sus embarazos, desde el primer mes de gestación. Vale decir, desde el test de embarazo positivo. Y claro está. De esa forma también dar seguridad al niño por nacer, en lugar de fustigarlo para matarlo con químicos o instrumentos. Para cumplir con organizaciones cuyos intereses reales no son la salud de un pueblo, sino el sometimiento de una nación. Sabemos de personas que han sobrevivido al flagelo del aborto, que han vivido situaciones difíciles. Hagan memoria. Y hoy son referentes de nuestra sociedad. Pintores, cineastas, jugadores de fútbol. Y si suprimimos la vida de estos, acabamos con el cine, acabamos con el teatro, acabamos con el fútbol. Todos estos que nacieron en medio de situaciones difíciles están para demostrarnos que se puede superar la tragedia. Sus vidas son el portavoz de que la vida es apasionante y difícil. Y vale la pena defenderla y tutelarla. Cuando hablamos de defender la vida, de la inocente, de la inocente... Señora, disculpe, le queda un minuto. Muy bien, muy bien. Porque queremos defender las dos vidas, permitir una sociedad solidaria, porque sabemos que el sufrimiento de la paciente está presente y nos interesa las dos vidas. Personalmente, estuve en el vientre de una madre angustiada por el embarazo. Sé lo que es el perdón, sé lo que vale mi vida. Sé lo que vale la vida de la embarazada, de la vida de su bebé. Los médicos salvamos vidas, no somos sicarios. En esta pandemia COVID-19, todos hemos dado la vida. Hay gente que ha muerto. ¿Acaso cree que el personal va a estar con miedo por ir a la cárcel? Mejor la cárcel que transitar libre por un país que le niega la vida a compatriotas argentinos, indefensos. Porque la justicia de conciencia... Señora, en uso de su tiempo, doctora, no le quiero... No tiene matices grises, eso entiéndanlo. Y hoy vengo a hablar, que dar... No, termíneme la oración. Yo he estado esperando. Vengo a dar curso a este proyecto de aborto irrestricto porque eso es generar una falta de parte de la sociedad. Una sociedad gris que se hiere a sí misma. Doctora, no me haga cortarle el uso de la palabra. En primer lugar, le quiero decir dos cosas. Las exposiciones tienen siete minutos. Cuando fueron seis minutos, le avisé que le quedaba un minuto. Muy bien, pero yo también escuché que... En el medio, doctora, estoy hablando. En el medio habló de sicarios. Vuelvo a repetir que parte de las reglas de convivencia de este debate y de esta comisión son no utilizar ni esos términos, ni asesino, ni provida, ni antederechos, ni sicarios, ni nada por el estilo. Le agradezco la exposición. Su tiempo fue cumplido. Gracias. Después, quédese por si tiene preguntas que le hagan. Gracias.